Las autoridades de policía capturaron a una persona que está relacionada con el homicidio de cuatro jóvenes en la cancha Villa Paraguay del municipio de Aguachica Sur del Cesar. Así fue la captura de la Policía Nacional. Personal de la seccional de investigación criminal logró en las últimas horas un contundente resultado contra el homicidio, capturando a alias El Americano en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, donde se ocultaba de las autoridades. Luego de presentarse un múltiplo homicidio el pasado 16 de febrero del presente año, donde fueron asesinados cuatro personas, una de ellas un adolescente en la cancha del barrio Villa Paraguay del municipio de Aguachica. Desde ese mismo momento, la policía dispuso de un grupo especializado de inteligencia con el fin de esclarecer los hechos presentados. Dentro de estas labores de indagación se realizan entrevistas a individuos cercanos al lugar, familiares, aportes de fuentes humanas y descripción de retratos hablados. Con este material y luego de tener plenamente identificado al posible responsable de este caso, se inicia la búsqueda de esta persona, la cual dio como resultado en la ciudad de Bucaramanga, lugar hasta donde personal de la Sijín del Cesar llega para materializarle la orden de captura emitida por la Fiscalía 21 de Aguachica por el delito de homicidio a Omar David Vega. Este sujeto presenta dos anotaciones por tráfico y fabricación de estupefacientes y por hurto calificado en Aguachica y por tráfico y fabricación de estupefacientes en la ciudad de Manizales. El sujeto actualmente presentaba medida de aseguramiento domiciliaria por el delito de hurto y desde el día que se presentó el caso se había ido del lugar de su residencia, desconociéndose su paradero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!